Nuevamente su programa de entrevista me acompaña aquí en estudio el periodista Luis Núñez Salmerón, periodista económico quien nos acompaña regularmente quien esta vez ha invitado para conversar aquí junto con nosotros a Víctor Campos Cuba Víctor Campos es el director del centro Humboldt, como le conocen pues es un centro que a lo largo de más de 15 años creo 29 años 29 ya, bueno me fui a la media de la revolución nosotros nacieron en el 90 en el año 90 fue parte de eso de la creación de nuevos de alternativas al Estado porque el Estado comenzó a cumplir otras funciones y entonces había que mantener muchos proyectos sociales que tienen que ver con la conciencia y no solamente con la plata y ustedes hicieron este centro de estudio el famoso centro Humboldt y uno decía para qué lo están haciendo cuando poquísima gente hablaba del ambiente casi nadie cuando era rico iba a cortar un palo y después apareció una ley que no pese a que en los años 80 de una u otra manera todavía recuerdo cuando hicieron el boulevard aquel frente a la a la colonia San Antonio ¿verdad? así la dupla a la dupla y entonces fuimos me acuerdo todos a sembrar un arbolito y entonces la consigna era sembrar tu palito para tener sombra mañana pero uno como estaba chaval que importaba fue a canal el que se fue o ya había la trascendencia y si a lo mejor hubiéramos puesto un nombre ya hay un árbol de 40 años que puede estar habiendo sido sembrado por uno pero bueno bienvenido Víctor y Luis adelante que usted dirige esto gracias bueno la idea es hablar un poco de cómo estamos ahorita ambientalmente realmente la situación es más creo que es más crítica Víctor ¿verdad? de lo que parece creo que hablamos detrás de cámara que no hay esa conciencia todavía realmente y hemos llegado a un nivel de deterioro bastante alarmante porque no solamente ya es la destrucción de bosque no solamente la contaminación del aire sino que también ya hay una contaminación global de desperdicio basura etcétera Víctor ¿cómo estamos ahorita en Nicaragua realmente? si bien realmente digamos la crisis ambiental ha venido profundizándose desde hace bastante tiempo en los últimos qué sé yo 10, 15 años el país ha tenido transformaciones importantes en términos de lo que es la cobertura vegetal en general y forestal en particular tenemos datos recientes entre el 2011 y el 2011 hubo un estudio oficial de gobierno presentado por el Ministerio Agropecuario y Forestal que es la referencia que nosotros tomamos y nosotros hicimos uno con la misma metodología en el 2018 para ver cómo había cambiado la cobertura encontramos entre el 2011 y el 2018 un millón cuatrocientos mil hectáreas menos de bosque eso es lo que lo que encontramos para ese tiempo entre las cosas más relevantes pues encontramos cuatro millones de pastos de hectáreas de pastos encontramos dentro de ese millón cuatrocientos mil de hectáreas de bosque en general unas doscientas cuarenta mil más o menos de pino que se fueron de bosque de pino entonces eso da una idea digamos de cómo hemos venido tratando y avanzando en la en la profundización de la crisis ambiental por supuesto siempre esto tiene como contraposición el desarrollo ¿verdad? nosotros creemos de que los niveles de pobreza que hay en el país hay que superarlo y que para eso hay que hacer uso de los recursos naturales para eso son ¿verdad? pero creemos de que de que eso se tiene que hacer de una forma digamos un tanto más un tanto más estructurada porque por ejemplo la mayor cantidad de bosque que se pierde en el país no es como se cree por la actividad maderera es por lo que se quema de bosque en la frontera agrícola o sea que realmente una parte importante se va a la a la parte forestal para el aprovechamiento forestal hacen falta pupitres hacen falta camas etc y eso es razonable pero estamos haciendo un derroche importantísimo de bosque en el país porque digamos esa hectárea de bosque que se quema en lugares de bosque húmedo como en la zona caribe por ejemplo son bosques muy diversos entonces en una hectárea de bosque te vas a encontrar de diversas especies digamos una cantidad grande digamos parecida a la biodiversidad de un país pequeño europeo por ejemplo en número de especies y de esas más o menos un 10-15% son especies aprovechables comercialmente el país tiene solo apenas el 8% capacidad para absorber la madera que produce su industria entonces digamos hay un déficit enorme y es lo que es peor ahora y se exportan alrededor entre 10 y 12 millones de dólares de madera anuales pero estamos importando más productos madereros que lo que estamos exportando ¿como cuánto es la relación? no tengo en este momento la cifra pero será digamos que estamos en un par de millones de dólares más o menos que estamos importando en déficit ¿verdad? o sea entre lo que exportamos en términos de madera y lo que estamos trayendo en términos de artículos de madera en la importación ¿verdad? o sea no las procesamos la quemamos la quemamos en la frontera agrícola solo el 8% asumen los talleres artesanales o industriales que haya para procesamiento de la madera exportamos 10, 12 millones de dólares al año e importamos más que lo que estamos exportando eso da una idea más o menos por lo menos en el sector forestal me comandamos a esto hay que agregarle el tema del cambio del clima porque hay dos razones fundamentales de deterioro en el ambiente ahora en el país uno es lo mal que lo estamos tratando y ahora los impactos que tiene el cambio climático sobre las condiciones ambientales ¿verdad? entonces ahora hay que superar esos niveles de pobreza de que hablamos pero en una época en que el clima está cambiando entonces el reto ya no es solo la superación de los niveles de pobreza que tenemos para que todos podamos vivir con dignidad sino que ahora hay que hacerlo en un clima de cambio ¿verdad? lo que hace más grande del reto pero mencionaba la pérdida por ejemplo 1.4 millones de hectáreas que es considerable eso ha sido en detrimento o sea ha aumentado el área agrícola sí entonces sin embargo nuestros niveles de producción son bastante bajos es decir nosotros estamos creciendo el sector agrícola está creciendo pero sacrificando el bosque sí el área forestal sí sí los niveles de crecimiento que tuvimos a 5% hasta el año pasado conversando con algunos economistas decía que realmente fue un crecimiento importante pero que realmente eso fue principalmente por la explotación directa de recursos naturales ¿verdad? o sea de que la relación beneficio-costo de ese crecimiento económico realmente creo que hay que para la nueva etapa cuando volvamos a tener esos nuevos niveles de crecimiento que ojalá venga pronto al país entonces eso deberíamos de sopesar porque gastar la base material de recursos es un tanto una figura de estar cortando la rama sobre la que está sentado ¿verdad? porque no hay actividad económica que pueda desarrollarse en un ambiente totalmente destruido y si se va a hacer va a ser a costos altísimos máximos de que no somos una economía que estamos industrializados ¿verdad? entonces creo que el país tiene retos importantes por delante en el tema ambiental vamos a hacer una pausa pero antes quisiera dejar una reflexión desde aquellas ideas maltusianas ¿verdad? famosas para los que estudiaron sociología ciencias políticas y todo eso que Maltus planteaba ¿cuál es lo que planteaba Luis Núñez? ¿te acordás? ¿verdad? sí que la población crecía que crecía era una forma de ir saneando la sociedad y que había que hacer guerras permanentes para desaparecer ¿verdad? para mantener el equilibrio social para mantener el equilibrio social desde esa hasta la última ¿verdad? idea de ferias de la tierra ferias de no sé qué cosa que sensibilización sobre tal tema que si se está quemando un bosque hacemos un alboroto ¿verdad? eso todo eso se ha modernizado ¿verdad? se ha modernizado los organismos que han estado esperando aportar a la sensibilización de los temas ecológicos ecoambientales de ecosistemas lo que tienen siempre son los problemas de las regulaciones de los gobiernos y la autorregulación que deben de tener la empresa privada para crecer ¿verdad? porque el progreso dicen es destrucción y no importa si hay que producir realitos dicen no importa vos todo esto y hago este estudio y aquí había antes un arboretum pero no me importa y aparecen algunos salvajes voy a retirar la palabra salvaje por la persona que estaba involucrada que cuando hicieron guacalitos ¿se acuerda? que nos llevaron a una presentación y entonces pasó una hora Carlos Pélez hablando de cómo salvaron un árbol y cómo cambiaron todo un sistema de infraestructura y de arquitectura para mantener ese árbol que tenía 200 o 300 años de existir y gastaron mucho ¿verdad? y ahora está cerrado ¿verdad? pero ahí está el arbolito pero ahí está el arbolito ¿verdad? entonces uno dice ¿cómo estamos haciendo esa sensibilización en relación a esta situación ambiental? ¿hacia qué vamos? tenemos que sembrar arbolito no tenemos que comprar nada de madera vamos a comprar todo plástico de pronto envía a los supermercados como parte de su política ya no dando bolsa pero no como parte del sistema de protección ambiental sino porque no quieren gastarla para hacer ahorro y ese ahorro ¿hacia dónde va? y nadie nadie les dice nada y después claveamos a los estados en sus regulaciones también vamos a los mensajes en base a eso su mensaje sobre la situación ambiental en Nicaragua porque me preguntaban por aquí y dice ¿y de dónde sacan fondos del centro Humboldt que es el único que tiene siempre? no sé si es cierto es esta filosofía estamos en el terreno filosofía vamos a los mensajes y regresamos la noticia no es opinión son los hechos reales que nos afectan a todos somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva mantenemos nuestro compromiso de informar porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados CDNN canal 23 aquí estamos seguimos informando quería desafiar mis capacidades mis docentes me retaron a superarme y a ser una mejor profesional me dio seguridad y confianza tener las herramientas para cumplir mis metas fue el paso que me ayudó a construir una imagen de gran prestigio como abogada logré poner en práctica mi emprendimiento ahora me desempeño como diseñadora estructural en una empresa de consultoría fue un sueño hecho realidad algo que siempre quise hacer complejo turístico las minitas de quilambé te ofrece para este verano un ambiente campestre y de montaña además servicio de restaurante bar cabañas oficinas hotel billar cabalgatas senderismo y mucho más para que disfrutes en semana santa contamos con diferentes paquetes turísticos visítanos y vive tu experiencia contáctanos a los teléfonos 8725 9227 8223 9805 en palma la marañosa 6 kilómetros hacia la pita guiuli jinotega complejo turístico las minitas de quilambé bolsa de noticias bolsa de noticias suscríbete hoy mismo en cada circunstancia gestionamos riesgos de seguridad para cada necesidad tenemos una respuesta diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados con altos estándares de calidad bajo normas internacionales nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva 23 años de brindarle bienestar seguridad y tranquilidad improvisa su seguridad asegurada está sintonizando programación informativa las 24 horas del día somos CDNN canal 23 canal 23 continuamente su programa entrevista ya en esta parte final ya nos hicieron como dicen tiempo pero vamos a aprovechar la presencia de don Víctor Campos Cuba director del centro Humboldt para lo que usted considera es esta situación ambiental y más o menos le di el marco referencial de cómo lo veo desde la óptica noticiosa periodística y los estudios que se han venido haciendo se divulgan se difunden pero que de pronto uno dice bueno termina queriendo auditar hasta los NG pues por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo cuando se ha profundizado mucho en los temas y en las ideas y también en lo que son los parámetros de definición antes no estábamos viendo que si si botabas un árbol cuántos tienes que sembrar que la precipitación del agua eso era como de cualquier manera medible ahora hay mayores cosas como hasta el ruido pues la verdad que estamos en una situación en donde hay manifestaciones en marcha esto y lo otro uno está midiendo que volvimos a quemar llantas y entonces las llantas provocan otro efecto al ambiente y esa llanta es como que cuando hubiesen una llanta creo que alguien me dijo una vez una llanta que más es como que andan 500 mil vehículos en un solo momento pasando por ahí así tanto no sea arriesgado pero lo que me quiso decir es tiene un shock en el impacto ambiental sus comentarios a lo mejor en síntesis vamos a pedir y desde ya lo invitamos a poder estar hablando de esto constantemente muchas gracias sí me parece que realmente la conciencia ambiental en el país ha venido creciendo indiscutiblemente ¿qué causas ha tomado? bueno hay varios ejemplos en la historia reciente pues ¿verdad? digamos qué sé yo el tema el canal estuvo asociado a un tema de ambiente pues era una de las primeras cosas que se mencionaba y eso generó movilización social ¿verdad? correcto porque había una especulación y una información distorsionada o no brindada ¿verdad? de que se iba a hacer parte toda una cordillera y todo entonces uno y ahí vamos a defenderlo mejor había un hay un vacío de información que se generó pero ante eso la gente reaccionó ¿verdad? reaccionó el tema minero por ejemplo Rancho Grande es una de las también de la que ha generado movilización social sobre la base de eso es Bitugol eso es Bitugol correcto ¿verdad? en Rancho Grande y lo del incendio indio maíz en el comienzo de la crisis de abril lo que demuestra que de alguna manera la conciencia por los temas ambientales ha crecido en el país eso hubiera sido impensable digamos unos años más atrás ¿verdad? porque nosotros que somos de la generación poqueña que nos íbamos a bañar al salto así todavía había agua sí había agua entonces esa era otra historia ahora ¿qué causas está teniendo y cómo se debería de canalizar esa energía de que está en la gente y principalmente en los jóvenes? yo creo que no la sociedad estamos en deuda con tratar de brindar ciertas condiciones para que se pueda ejercer cierta ciudadanía ambiental ¿verdad? hablamos del uso de los plásticos el uso de los plásticos ¿verdad? es increíble hablábamos de que hemos sido totalmente permisivos en el uso de los plásticos una empresa que embotella cualquier cosa y la pone en una botella plástica que no tenga la responsabilidad de recoger ese plástico es impensable ¿me explico? porque incluso le gana la botella no solo el líquido que le pone adentro ¿verdad? y eso queda totalmente y va para que el ambiente lo absorba se quedó con su ganancia ¿verdad? y digo sin estar pensando en nadie en particular es digamos una situación que está pasando de esa forma no tenemos incluso una legislación correspondiente para el tema de los plásticos por ejemplo aunque también está cuestionado el tema de la aplicación de la legislación ¿verdad? porque por ejemplo el año hace dos años de que no se juicia nadie por delitos ambientales cuando todo el mundo sabe de que hay hay una ley hay una crisis ambiental y que hay delitos ambientales que vemos todos los días venta de fauna podemos hacer una lista enorme ¿verdad? entonces me parece que la la legislación también aunque en algunos casos existe no está teniendo la fuerza de que debería de tener porque realmente desafortunadamente el empresariado no ha retomado creo con la suficiente responsabilidad el tema ambiental dentro de sus políticas de responsabilidad social empresarial nosotros nos alegramos eso es muy importante si nosotros nos alegramos cuando cuando oímos de que venía la responsabilidad social empresarial dijimos vamos a comenzar ¿verdad? el riesgo reputacional por lo menos lo va a parar ¿verdad? sí ¿verdad? pero hemos pero hemos visto incluso algunos registros de de gastos de empresas en responsabilidad social empresarial donde incluso hay nóminas incluidas y reportada como responsabilidad social empresarial lo que me parece y que me parece que es una una tontería ¿verdad? o sea en el hecho de que de que debería de haber de parte de de las empresas una una mayor responsabilidad aún cuando no existan los mecanismos de coerción por parte del estado para poderlos hacer cumplir porque realmente también es difícil ahora la regulación del estado es básica es necesaria de pronto vi a gobiernos anteriores que tenían miedo de ir a enfrentarse al estado incluso un ex presidente de banco central que construyó una marina ahí cerca de 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 la isleta ¿verdad? y me acuerdo que anduvo en una campaña para justificar y el tema el progreso es destrucción pues pero esto vamos a sacarlo con con inversiones y no sé qué el estado siempre ha tenido miedo y a veces colusiones por parte de algunos funcionarios para hacerlo pero ¿no hay un seco en cuanto a la denuncia pública de temas ambientales particularmente en estos últimos años? puede ser digamos yo no sé si la magnitud de la crisis digamos puede hacer de que nos haga tal vez exagerar y siempre los ambientalistas somos tildados de ¿verdad? de ¿cómo decirte? de apocalípticos de catastróficos etcétera pero yo creo que la magnitud de la crisis está ya a la vista pues y de que realmente necesita acciones urgentes yo creo que no se actúa con el sentido de urgencia que se debería en el tema ambiental o sea hay que hacer yo estoy de acuerdo en que hay que denunciar lo mínimo que haya en relación a un acto que viole el ambiente los muchachos son ahora más sensibles ven botando basura y te dicen y ay pucha no sé chancho ¿verdad? pero pero digo de pronto como hay seco político también entonces me vuelvo no hago nada porque esto es por partido y no por y no por esto a mí me parece que la responsabilidad de cuidar el ambiente es de todo ¿verdad? pero eso creo que me parece interesante pero el problema que hay es también un problema de no tocarlo porque eso afecta afecta interés realmente pero vamos a ver un momento en que tenemos que hacerlo en muchos países desarrollados el debate sobre precisamente qué hacer con eso está planteado por ejemplo decirle aquí a la Coca-Cola miren dejen de estar vendiendo latas y botellitas de plástico pero hay campaña en otros países entonces es como casi ya te cortan los anuncios ya me voy a llamar a una agencia de relaciones públicas que le maneja su campaña y me va a decir miren porque si no es la Coca-Cola es que es el ciudadano que lo que le decía Walmart creo que no está entregando bolsas o los supermercados la colonia y entonces pero y ahí y la gente entonces cómo hace ¿verdad? y no es que estén realmente ayudando al tema ambiental sino que se están ahorrando costos nada más hay que ser el problema esa parte la del dinero ese es el problema en las empresas ahorrar el costo de cualquier forma si yo creo que también de alguna forma esto de la responsabilidad social empresarial de manera muy embrionaria todavía digamos están hay algunas experiencias que son rescatables digamos ¿verdad? muy pocas pero las hay pues y creo de que esto debería ser porque realmente para los empresarios también comienza a ser un asunto de mercado porque cada vez hay más restricciones no en el mercado interno pero en el mercado internacional para el cumplimiento de estándares ambientales ¿verdad? o sea hay actividades como la varias la caña de azúcar el tabaco la palma africana etcétera por ejemplo la palma africana en este momento está teniendo una presión muy fuerte en los medios de comunicación a nivel de Europa y Estados Unidos digamos por las consecuencias ambientales que genera aquí hemos crecido en palma africana estamos alrededor de más de 25 mil hectáreas ¿es bueno? ¿es malo? desde el punto de vista ambiental es realmente un conflicto es un problema no debería montar mucho aceite sí es porque digamos la palma es en trópico húmedo es allá en la zona del Caribe y entonces para poder hacer son suelos encharcados con mal drenaje entonces tienen que abrir entre cada dos surcos de palma unos grandes canales de que entonces eso deja descubierto la tabla de agua y baja la tabla de agua general pero además de eso tiene un alto uso de agroquímicos leí una cifra por ahí que no la he comprobado pero hay quienes hablan entre el 18 y el 21% de los agrotóxicos que se importan al país van para la palma es bastante estamos importando 110 millones de dólares en agroquímicos esa es otra forma de verlo ¿verdad? que genera producción hoy estaba Anifoda creo sí, diciendo eso peleando porque dice que le subieron los impuestos y otro diría ojalá que le suban el doble pero le suban el producto la cadena y entonces y que eso va a tener un impacto en la producción es cierto ¿verdad? pero cómo encontrar las formas alternativas para ir trabajando esos temas ¿verdad? porque no se trata por supuesto que se necesita comida tanto para las necesidades nacionales como para exportar pero realmente lo estamos haciendo bien necesitamos importar con una exportación de un sector agrícola que demandará por cuánto mil y pico de millones al año ¿verdad? entonces y estás hablando de 110 estás hablando del 10% invertidos en agrotóxicos ¿verdad? porque porque tanto fertilizantes como 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 pesticidas ¿verdad? igual dañan el ambiente pero ahí quedemos el tema bueno que otro otro tiempo aparte pero es el de la tecnología ¿cómo estamos utilizando todo eso? es decir aquí es un caos realmente el uso de los agroquímicos es andar tirándolo por todos lados ahora hay una unidad de criterio por lo menos de los organismos no gubernamentales diría o de los organismos internacionales que financian y controlan y regulan alrededor de cuál es el conflicto que tenemos en Nicaragua digo Costa Rica lo está resolviendo dicen está reforestando y entonces viven diciendo que reforestan todos los días y cualquiera diría que es cierto eso es lo que venden ¿verdad? es un inmenso bosque es un inmenso bosque verde todo y bueno y vi de pronto vi un día de estos y un borbandeo en Tailandia y el borbandeo eran de semillas de árboles para combatir la deforestación entonces bueno Nicaragua tiene por lo menos desde la sociedad civil desde estos organismos internacionales una visión hombre reforestemos realmente dejemos de venderle oro a toda esta compañía que se hace millonaria ¿qué hacer? no hay hoy una visión de ese tipo sí hay algunas propuestas digamos de las asambleas porque de cuáles son los problemas prioritarios en la parte ambiente y digamos cómo se deberían enfrentar pero muy sectoriales no de un planteamiento de una asamblea de una agenda ambiental para los próximos el 2020 famosa sí casualmente nosotros la trabajamos cuando conocimos en su momento la agenda que sacó el COSEP lo que nos llamó la atención que en ese momento esa agenda no tenía un componente ambiental entonces nosotros le propusimos a ellos de que trabajáramos en conjunto la agenda al comienzo nos dijeron que sí pero después ya y vino el pleito entonces pero sí hay unas propuestas de mediano de mediano plazo pues que creo que están en el marco de tratar de reconvertir lo que hacemos el tema de la reforestación siempre en la parte de ambiente se ve la reforestación como la solución a todos los males ¿verdad? eso de bombardear semillas que está saliendo en las redes sociales ¿verdad? eso digamos te podés imaginar vos primero en Nicaragua no hay un banco de semillas y si hay uno produce algunos quintales al año ya no está ¿verdad? y entonces digamos estamos hablando de cosas que están fuera totalmente de nuestra realidad que ya de por sí la técnica no es la mejor porque las tasas de reforestación en países que han emprendido en serio más o menos este asunto es de sobrevivencia del 8% de los árboles sembrados si no le das la atención requerida entonces nos hacen la cuenta de miles de hectáreas reforestadas en el país todos los años ¿verdad? pero entonces nosotros les decimos a las autoridades díganos dónde están para irlas a ver ¿verdad? y para que la gente como decimos en buen Nicaragua se note y vea resultados y vea resultados y continúe pero no están porque nos parece que cuentan más en base sobre las plantas que producen en viveros o sobre las que logran sembrar pero no realmente sobre las que sobreviven yo creo que esto vamos a estar le decía don Víctor de que podamos estar conversando constantemente a lo mejor Luis puede hacer mayor coordinación para que lo hagamos porque hoy queríamos tener este primer encuentro poder hablar en general pero después irse metiendo a aportar y a crear y ayudar a crear la cultura ¿verdad? ambiental que requerimos la correcta porque si no todos nos vamos a disparar y nos vamos a estar diciendo que hagamos X cosas y no hay sostenibilidad entonces ahí se queda y se gasta ¿algún mensaje final que quisiera dar? No, agradecer el espacio y sobre el comentario que hacía no quisiera dejarlo en el aire nosotros trabajamos con fondos de la cooperación internacional y nos financian varias agencias principalmente europeas en nuestra página web pueden tener acceso digamos a cuáles son esas agencias que están cooperando con nosotros son 29 años son 29 años y deberían de darle más recursos pues el problema es que no siempre hay para todos ojalá pero bueno gracias nuevamente Víctor Campos Cuba quien es el director del centro Humboldt y el periodista Luis Núñez Salmerón quien ya lo vinieron a poner en control en el despacho del centro de asesoría Núñez Obando que ya está bajo control don Luis Núñez Salmerón gracias a ustedes amigos tenientes de haber estado en sintonía este es su programa de entrevistas estén pendientes de los noticieros aquí estamos seguimos informando de los noticieros